En muchas ocasiones sentimos que nuestro mensaje no llegó, que no cumplió con el objetivo con el cual lo dijimos. Y puede suceder por el tipo de argumentos que estás utilizando. Hoy te quiero compartir uno que es muy importante y muy efectivo. Es el argumento de autoridad. El argumento de autoridad es una cita, un libro, un argumento que esté sustentado en algo. Que permita que quien te esté escuchando, crea en él, no porque tú lo digas, sino porque otro también lo pensó. Eso le da mucha fuerza. Nunca digas, por ejemplo, hay muchos libros que dicen no sé qué. Hay muchos estudios que hablan de quién sabe qué. Muchas personas dicen que esto y que lo otro. Muchos filósofos han comentado no sé qué. Eso no da un buen sustento. Pues si hay tantos, pues dime lo que sea uno, el que tú quieras, pero dime uno, para creer lo que estás diciéndome. Evita decir ese tipo de argumentos que son muy vagos, muy flojos. No es lo mismo que te digan, lava los trastes, a que te digan, dice mi papá que laves los trastes. Y hay un argumento que crucifica la indicación. Tú debes de conservar tu idea, la esencia de lo que tú crees, lo que tú quieres vender, lo que tú quieres comunicar. Y esto aplica no nada más para los políticos, los maestros, los líderes de masas, no. Esto aplica para ti, que vas a hablar con tu papá, con tu mamá, con tu pareja, con el padre, con el hijo, con el Espíritu Santo, con quien quieras hablar. A partir de una persona es público y hay que argumentar lo que decimos. Evita también poner como argumento de autoridad libros que no te dan fortaleza, libros motivacionales baratos o páginas de internet que no te van a dar un buen sustento. No podemos decir, de acuerdo al rincón del vago, pues porque no va a haber un gran sustento. Debes de citar estudios hechos por organizaciones o universidades importantes, la OCDE, el CIDR, el Seguro Social, el INEGI, según la institución de importancia en tu país. Y cuidar mucho de qué fecha es ese argumento de autoridad, de cuándo es ese libro, ese estudio, porque podrían perder efectividad. Más ahora, con la pandemia, que todo ha cambiado muchísimo. Da siempre una cita exacta, da ese nombre que te da fortaleza a lo que tú dices. Además, este argumento de autoridad te va a ayudar para que te acuerdes de muchas de las cosas que tú quieres decir. Di con autoridad y nos vemos en un próximo consejo. Sígueme, por favor.